Tenéis totalmente gratis la versión de Trophy Titans de Dennis Bergkamp, delanterazo increíble con mucha capacidad goleadora y regate espectacular. Sin embargo, para hacerte con él necesitas muchos partidos en Rivals, Squad Battles, etcétera, 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 y quizás, bueno, son muchos. O si te quieres hacer una plantilla de la Comebol, tenéis a Rojo, Fernández y de la Cruz. Y si los tenéis, pues podéis optar por la opción saudí, que es Abdul Hamid, Medran e Igor Coronado. De cara a conseguir todas estas cartas a la vez, hay un mínimo de jugadores por liga o país que nos piden. Obviamente son equipos low-cost para jugar en Squad Battles. Nuestro primer equipo cuenta con 6 jugadores holandeses necesarios para Bergkamp. Asimismo vamos a meterle 3 jugadores de la Comebol y a Vanega, que es un futbolista que nos va a completar los objetivos de la MBS. Obviamente, si queréis ir a Rivals con un equipo parecido, tendréis que tirar un poquito más de chiquera, pero no tanto, porque con el equipo que estáis viendo en pantalla se puede competir. Y con esto y un bizcocho tendréis a Dennis Bergkamp a las 8, bueno, a las 7, bueno, depende de la hora que empecéis, que es muy fácil.